La estrategia de Pablo Urdangarín para liberarse de la polémica de sus padres. No le quedan más opciones que caer en el mismo lugar. No queda mucho por aparentar. El matrimonio de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín se desploma por los aires, dejando al descubierto las infidelidades y flaquezas de un matrimonio construido a base de mentiras y apariencias. Por suerte está Pablo Urdangarín para contrarrestar tanta falsedad. No cabe duda de que los hijos de la infanta Cristina son los más afectados en toda esta situación. Sin embargo, el único capaz de dar la cara y hablar con tranquilidad sobre lo que pasa en la familia ha sido Pablo Urdangarín. El joven ha demostrado tener mucha más madurez y transparencia que toda su familia. En estos momentos el nieto del rey Juan Carlos se encuentra en la ciudad de Barcelona. Hace tiempo fue fichado por el equipo de balonmano del Barça, club que pretende llevar a otro nivel al deportista. Heredó de su padre el amor por este deporte, y curiosamente su camiseta lleva el número 77, compartiendo similitud con la camiseta que llevaba su padre cuya impresión databa el 7 también. El refugio de Pablo Urdangarín en estos momentos tan difíciles es el deporte. Ayer sábado 29 de enero fue visto jugando un partido como de costumbre contra los finestrelles SC en voles plugues. Anotó tres goles, condecorando a su equipo como el vencedor. El deportista ha confesado sentirse acostumbrado a ese tipo de noticias. Lo que no parece costumbre es la educación, la amabilidad y la serenidad con que se toma la situación, algo que llama la atención y lo destaca para bien. Al fin un miembro de la familia es sincero con los españoles.